Un ambiente festivo es el que se respira en Buenos Aires frente a la Casa Blanca y el Congreso en donde asumirá el nuevo presidente Alberto Fernández. Cientos de banderas se vieron y se realizaron cortes al tráfico en la zona más céntrica del país suramericano. El Departamento de Tránsito de la Ciudad publicó un mapa con las zonas cortadas al tráfico que abarca desde la sede del Poder Legislativo, donde se oficializará el traspaso de mando a la Casa de Gobierno, a donde se trasladará Fernández, y está previsto que dé un discurso a los seguidores que ya lo esperan en la emblemática Plaza de Mayo. Asimismo, varias líneas de autobús, metro y tren suspendieron su servicio. Alberto Fernández y la que será su vicepresidenta, Cristina Fernández, tienen prevista su llegada al Congreso cerca del mediodía, aunque horas antes comenzaron a llegar los primeros legisladores en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.